Watch out people estamos en un nuevo live si eso que se suele llamar a que estás jugando y lo comentas a la vez que juegas y demás no sé si habrá un pequeño de retraso pero creo que no estamos en Call of Duty Black Ops 2 estoy en una de las recámaras que es ese modo de juego en el que sólo tienes una bala y puedes matar tanto con esa bala que la pierdes hasta que te mate o con un cuchillo con el cual si te matas con el cuchillo recuperarías la bala hay un tipo por acá realmente no sé si no veo la diferencia entre hacer lives y jugar y grabar normal sí que es cierto que live toma lo he matado el live mola más porque es como que estás jugando a la vez que comentas y demás pero bueno de otra manera también puedo comentar sobre un tema o demás no he fallado dónde está dónde está no me ha matado vale llevo 11 entonces hay partidas que me han salido muy bien esta es una partida del live o que tiraco por favor entonces está hecho en live tampoco lo hago fallaos el gilipollas tío me queda una vida sola última vida 30 puntos a ver si me dan un bono por supervivencia o algo tío si no voy a perder la partida por lo menos quería quedar entre los primeros pero el truco es quedarse aquí esperar a que venga alguien yo a veces uso ese truco porque si no me matan sabes quiero hacer una partida de cinti va venir alguien por acá eh si ya viene claro no fallo tío es una pena sabes no falla toma noo 45 puntos tío va va tío estoy fuera he quedado con 45 he quedado quinto quedado quinto así que bueno espero que os haya gustado esta primera partida voy a hacer otras más pero esta es la segunda que hago de una recámara espero que salga mejor que la otra la otra bueno pues la verdad es que no había mucho sitio para moverse una en la recámara vamos a empezar quedan tres vidas en este vídeo voy a jugar este modo de juego solamente si queréis que juegue más modos de juego y demás solamente tenéis que comentarlo apoyar el vídeo y subirle más operación descubierta ataque y la falla y falla no 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 amigo venga venga hay un cuchillo toma ya lo maté vale tengo 10 puntos tío es que no me da tiempo a ¿vale? ¿hay un acá? ¡toma! por imbécil Es decir, pensé que estaba arriba y iba a subir de una manera rara y de repente lo encuentro, ¿sabes? Y no uno. ¿Dónde está? Cinco. ¡No! Primero me lleva a la ventaja, me va a reventar. Fallo. ¡Joder! Vale, muy bien. Gracias por el dato de la última vida. Ya no me había dado cuenta, ¿sabes? Pues aquí parece que no quiero subir. ¡Joder! Mira, mi bala fue malísimo, creo. ¡Wow! Fue cerca, pero... Bueno, voy a dejar esta partida para que veáis quién va a ganar. Y voy a quedar ya mal. Y voy tercero. Voy a hacer otra más. Y ahora sí, gente. Estamos en Next Town 2025. El mapa que más me gusta tanto para duelo por equipos como para este tipo de juego. Una en la recámara. Y mi primera partida que juego en este juego, Ever, en este modo de juego. Fue en este mapa y me trae buenos recuerdos porque gané. Pero no sé si esta vez va a pasar lo mismo. Voy a hacer otra cantada más. Todos preparados. Es hora de trabajar. A ver si ya ha fallado la primera bala, tío. Es que... Ya me lo espero, tío. ¡Uh! Tengo uno de... ¡Oh! No jodas, marico. ¡Buah! Voy a lo on fire, ¿eh? Voy a quedarme acá. Viene alguien y lo reviento, ¿sabes? Me quedo acá porque es que tengo dos vidas y... Y... No he matado a nadie. Y vaya mierda de partida. Se ha quedado, ¿eh? ¡Oder! ¡Hijo de puta, tío! Última vida. Última vida, tío. Esto es... Esto es de gilipollas, tío. ¿Viene alguien por acá? ¡No! Me cago en diez. Hay que ser malo, ¿eh? Joder. A tomar por culo, Kod. Ya, hasta la polla, tío. Da igual que quede mal, que es... Da igual que vaya malísimo. Este es el último que voy a grabar hoy. Para Kod. Venga. Y decirnos que el día que grabé esto, grabé más videos que la chucha. Así que... No jodáis con que no he grabado videos o por una de esas. ¿Por qué? He grabado muchos. ¿Dónde estar aquí? Dejad aquí. ¡Oh! ¡Joder! ¡Me cago en Dios! ¡No me da tiempo! Me cago en la puta madre, tío. ¡Joder! Mira, hay una allá, tío. Es que son cerdos, ¿eh? Me voy a matar. Me cago en diez y la fallo, tío. Venga acá. ¡Joder! Hay uno de detrás, ¿no? ¡Puta! ¡Me cago en Dios! Y no hay... ¡Joder! Es que han asco, tío. ¡Última vida! ¿Por aquí no? ¿Por aquí no? ¡Uf! ¡5! No estoy llaman de 55, ¿no? Voy a quedar aquí, porque es que no quiero que me mate. ¡Viene uno por acá! ¡Viene uno por ahí! ¡Joder! Bueno, creo que quedamos cuatro, ¿eh? ¡Viene uno por acá, chaval! ¡Me sigue, me sigue, me sigue! ¡Le hago a la Envolventus! Está ahí arriba. Está ahí abajo. ¡Oh! ¡Ya hace la Envolventus a mí! ¡No! ¡Viene por acá ahora! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Ah, verga! ¡Puta, tío! Es que... ¡Joder! ¡Me vas a por hacer gilipollas! Bueno, voy a ir a hacer... Es que solo somos cuatro. Pero bueno, voy a acabar el live acá, porque ya el ordenador me está petando. Y cojo la partida buena, cojo la partida mala... No, este es un live y lo decidí hacer y ya está. Bueno, he quedado para todo. Espero que os haya gustado y muy mal todo, pero por lo menos, he matado a alguien, ¿sabes? Es que no es importante. Así que nada, espero que os haya gustado. Like show y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!